Hola gente que no tiene nada más que hacer que ver vídeos, soy el narrador, sobreviví a la parisa y salí del hospital, después de una horripilante operación de X, nunca más trataré de matar al jefe, bueno, no si es inmortal, jejeje, como sea. Nuestra historia comienza en la casa del huesudo favorito de todos, mientras se prepara para su día normal, o lo más normal que se podía decir y, eso es todo porque el tontolético solo me pagó para decir esto. Maldito narrador culiado, esa parte no tenías que decirla, bueno como sea otro día en esta ciudad ficticia, los pájaros cantan. Zack sigue intentando conquistar a la sensei. Cristal, no puedo ocultar este sentir, cada latido de mi corazón me lo suplica con desesperación que te lo diga, pero no me atrevo a decirte esto, siempre mi boca se quedaba congelada sol o al contemplar tu belleza, pero hoy combato mis miedos con escudo y espada, porque quiero decirte que te amo, tanto como las estrellas que hay en el firmamento, Cristal, te amo. Malditos hijos puta, como se atreven a como parar la voz angelical de Johnstine con una voz sin sentimiento. ¿Vos con sentimiento? Más bien la voz de un travesti metiéndose un consolador, X, 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 X. Cabrón, por lo menos él existe y canta mejor que su estúpido programa. Ja cax, cax, caxar no sabía que a ustedes les ofendía ser tratados como la basura que son. Ay ustedes se creen tan malos, por diar a Justin el no les hizo nada, pero claro la envidia los mata, ¿no él cumplió sus sueños con esfuerzo? Si ti, un día normal, y nada lo cambiara, ni siquiera esta nota que dice que recuerde el cumple del horario Calma calma huesitos que no panda el cúnico, puede que honestes a tiempo, revisa la fecha ¡Suscríbete al canal! 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 Pendejo, ¿pudiste esperar a que parara el coche? Bueno basta de relleno, es hora de comprar un regalo y salvarle el mundo, digo ir a la casa de Lorena. Por un ostio, ¿dónde gemel vas? Así que me ibas a meter una barra por el culo, cuando te agarre te meter un palo con pinchos, vuelvo aquí. Que nos capé. Hijo puta deja de correr, eh, eh, oficial ¿por dónde se fue? No sé jefe, desapareció como un fantasma, oye tú sabes dónde se fue un flacucho con ropas negras. Se fue al río, creo que va a cruzar en esos botes de patos, y creo que dijo que irá despacio ya que no cree que esos tarados policías no agarren. ¿Con qué esas tenemos? Jefe, se dirige al río. ¿Y qué? ¿Esperas una invitación al agua pato? Y luego dicen que las caricaturas no sirven para nada, como sea, creo que ya es hora de comprar ese regalo, por fin la tienda. Después de tantos problemas por fin compraré el regalo. Hello, ¿tienes algún regalo especial para una cumpleañera? Algo no tan femenino y cursi pero que también sea para una chica. Algo tipo princesa, ¿ella lo es? De hecho vive en un castillo. Ok, ¿por qué habla así? Tengo un problema respiratorio, si no agosto esto moriré de X. Ok, ¿puedo revisar la tienda? Es la última vez que olvido un cumpleaños. Bueno, creo que tendré que buscar algo útil, a ver qué tenemos. No 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 no, nunca, no no, muy rosa, no, ni en muy millón de años, na 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 na, aburrido. ¿Pero qué chingados es esta cosa? No 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 no, 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 no. Si le regalara esto, al que le metería los lápices por el culo, sería otro. Y eh, no no, eh, no, por fin saben mejor, ¿no? Joder, una hora buscando un regalo, nunca pensé que conseguirlo sería tan difícil, o que atropellaría a un policía en el proceso, y que plantar más de 8000 leyes, bueno por lo menos lo logre. Espero que a Lore le guste la tarta de chocolate en forma de pundiquité, solo espero que los policías no me perciban, pero de que me preocupo si son los más idiotas que he conocido. Así, que retarados, eh. Si aparte, que fueron lo suficientemente babosos para creerme, a mí, que había ido el río, xpppp, hasta un niño de 5 años se daría cuenta, además de... Jeje, ¿qué tal les fue en el bote? Jaja, qué gracioso, casi navegamos todo el río, hasta que un lagarto nos devoró, ¿no querrás saber cómo salimos? Cállate mejor, que por tu culpa quedamos hecho mierda, literalmente, como sea en nombre de la ley quedas arrestado, tienes algo que decir, antes que te linchemos a palazos. Eh, eh, sí, cuidadoooooo, si crees que te voy a creer déjame decirte que... Sí, yo le dije que cuidado, bueno me tengo que ir, adiós, jefe está bien, maldito, desgraciado, con coeficiente de pulga, persíguelo, así, perdón, a todas las unidades persigan a mi sudor, deténgase ahora, a tu, santa con chano de nuevo. Prende, 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 prende. No, 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 ¿tú sabes cómo me gusta? Qué ricoo... Mierda no me voy a detener, dejen, 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 dejo de... Mierda, otro más, a este ritmo no dejaré ninguna patrulla en pie, fuera bajo tutufos xdxdxd. Aceler chopper, aceler chopper, el viene persiguiendo la mama de su mujer, xdxdxdxd, así tan solo pudiera cantar, genial escape, lo logré después de este horripilante día, por fin va a acabar y, ahí hay otra patrulla. Perdóname... No, en serio, no me diga, nunca me hubiera imaginado. Wee, creo que voy a vomitar, espera, si ni siquiera tengo tono. Mierda, nunca me atraparan con vida, porque estoy muerto mojajajajajajajajaja, se me están acabando los chistes, será mejor que escape ya, vueltita por aquí, vueltita por acá, soy un astro de puta madre en el volante. Agradecele a tus compañeros por pendejos, epic roll. ¿Quién carajos, cómo obtuviste este número y sobre todo, este auto tenía teléfono? Dirígete al puente, bien, está marcado en el mapa. Ok, vos misteriosa seguiré tu plan, que podría salir mal, pues en este día todo. Vamos carro pervertido, que si podemos, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, debo dejar de hablar solo. Bueno ahí está el puente, y está roto. Esto va a doler. Mierda, me cago en ti vos culera. Bueno Lorey, este es tu video de cumpleaños, espero que la hayas pasado de poca madre, y que recibieras muchos chocolates, tu regalo lo mandaré por MSM, y creo que ya te expliqué por qué no pude hacer tu video antes, en serio discúlpanme. Bueno mis heridas me están jodiendo, solo me falta el discurrecito, bueno Lorey, eres de las más frikis y obsesionadas con el chocolate que he conocido, siempre paso buenos ratos, cuando volvíamos en el MSM, sigue así como eres tanto en Youtube como en la vida real. Bueno ese ha sido mi video de cumpleaños, hiper atrasado, te deseo lo mejor, saludos, prosperidad, suerte y si me disculpas, necesitaré tiempo para armarme. No hay razón para temerle algo, muy fuerte, tienes que creerlo, siga adelante. No tendrás que preocuparte por nada nunca más, pues parece que el cielo hoy nos conreirá, nuestro esfuerzo entregaremos y al final podremos brillar. Si parece que la situación difícil es frente a ti mismo hasta el final y así lo vas a lograr, nuestros pasos, la victoria han de marcar, así que no te rindas. Yo me comparo siempre a mi mismo con todos a mi alrededor, aun sabiendo que está bien ser siempre como eres, buscando el error que hay en nosotros, es algo que no puedo perdonarme, seguro es lo que en mi camino no puedo pensar claramente. Pero a pesar de que la vida estaba bien, todos mis amigos estuvieron aquí, pues que lloraban y reían junto a mi, es por ellos que tengo las fuerzas para continuar, irretrazables son. No hay razón para temerle algo, pues todos estamos unidos como hermanos. No tendrás que preocuparte por nada nunca más, pues parece que el cielo hoy nos conreirá, nuestro esfuerzo entregaremos y al final podremos brillar. Si parece que la situación difícil es frente a ti mismo hasta el final y así lo vas a lograr, nuestros pasos, la victoria han de marcar, así que no te rindas. Es el momento de avanzar, no tienes por qué esperar, sigue adelante, envuelve con fuerzas tu corazón, tiene energía tu interior, pero no puedes quedarte atrás, tú tienes que ser el más grande héroe. Y es aquí no hay quien ayudar, pues mande ese pensamiento a volar, no tengas miedo, encíndate un fuego, y es aquí después tienes que moverte, esta farsa terminó su canción, ahora sigue como tú un campeón, nunca borras de tu cara de sonrisa y avancemos ya. Recuérdalo, tú no estarás solo, recuérdalo, no hay por qué rendirse, mirando siempre al cielo, tus puños alzarás. No tendrás que preocuparte por nada nunca más, pues parece que el cielo hoy nos conreirá, nuestro esfuerzo entregaremos y al final podremos brillar. Si parece que la situación difícil es en ti mismo hasta el final y así lo vas a lograr, nuestros pasos la victoria han de marcar, así que no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas.